Hay que saber hacerse mayor, sin miedo, sin allorar el pasado, hay que envejecer con dignidad, sin vergüenza, sin pedir permiso, sin hacernos daño. Pero hay que saber que no nos hacen más viejos los años, que con el tiempo nos salen arrugas, pero también nos salen por haber reído, por disfrutar el sol y el viento, de los viejos amigos y de los buenos ratos. Hay que saber que la felicidad no se maquilla, que por viejo que sea, el corazón nunca estará arrugado, que el amor verdadero no es el amor inmediato. Aprender a querer bonito y a caminar más despacio, aceptar que ya no eres un niño y aún así seguir jugando. Voz, Flor de Liz, Argentina, 24 de abril del 2024, San Luis, Argentina.